¿Qué tal amigos? Con ustedes José Lara, portavoz de Adelante, reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo de este domingo 26 de julio. La hora local en Puerto Rico son las 2 de la tarde. A falta de temas para el informativo de este domingo 26 de julio, me gustaría enfocarme en la investigación de la oficina del fiscal especial independiente que lleva a la gobernadora Wanda Vásquez Garcet y de los muchos comentarios que se han hecho con relación al sabor de campaña primarista que tienen todas sus movidas y actividades. La pandemia, el control del aeropuerto, el turismo, los nuevos controles por la desobediencia civil sobre el uso de las mascarillas, las playas y los centros de entretenimiento. La gobernadora Wanda Vásquez Garcet, gobernadora constitucional, continúa en su afán de evitar la investigación en su contra. Primero discute con la exsecretaria de justicia, Denise Longo Quiñones, después le pide la renuncia. Ahora que le han puesto un caso con el panel sobre el fiscal especial independiente, utiliza todo su conocimiento legal para pedir que se desestime el caso por las irregularidades con las cuales se está manejando el asunto. Veamos esta particularidad con detenimiento. El problema en cuestión son las supuestas violaciones al código anticorrupción que le imputan a la mandataria. Todo esto tiene mucho que ver con el descubrimiento del almacén de suministros en la ciudad de Ponce a principios de año. El caso se relaciona al manejo político partidista de suministros de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia para damnificados por los sismos en el suroeste de la isla cuando comenzó este año 2020. La investigación de la exsecretaria Denise Longo Quiñones estaba en proceso mucho antes de que la gobernadora Wanda Vásquez Garcet despidiera a la señora madre de Longo Quiñones, la doctora Concepción Quiñones de Longo, de su puesto como secretaria de salud interina. A pesar de su renuncia, la exsecretaria de justicia procedió con el envío de los documentos al panel del fiscal especial independiente con la consiguiente asignación de un fiscal especial independiente para que investigue a la gobernadora. Pero el abogado de la gobernadora Wanda Vásquez Garcet, Edgar Vega Pavón, radicó una moción en la que afirma la resolución emitida por el FEI sobre el caso no surge que la abogada Ygris Rivera, que es miembro de este panel, haya sido convocada a la reunión en la que se discutió el informe referido por justicia bajo la jefatura de Denise Longo Quiñones. Es decir, que los tres miembros del panel no estaban presentes y la decisión no se tomó colegiadamente y por mayoría simple de acuerdo con lo que estipula la ley. Además, la hija de uno de los miembros de este panel del fiscal especial independiente, Rubén Vélez Torres, es activista política del contrincante de Vásquez en las primarias, Pedro Pierre Luisi, y que el mismo Vélez es seguidor de Pierre Luisi en las redes sociales. Todo parece apuntar a que la rivalidad primarista de Pierre Luisi contra Vásquez tiene mucho que ver en todo este asunto. Por otro lado, un operativo del FEI en el Departamento de Justicia tuvo lugar esta misma semana, del que se dijo más tarde fue para, cito, manejar la filtración del informe que detalla que la gobernadora pudo haber violado el Código Anticorrupción tras haber despedido a Glorimar Andújar, cierra la cita, quien era exsecretaria de la familia. Fue Andújar quien pidió a familia que iniciara una investigación por el manejo de los suministros bajo criterios politico-partidistas, hecho que ocurrió poco antes de ser despedida por la gobernadora. Para complicar las cosas, justo en estos momentos nombró la gobernadora al abogado Carlos Rodríguez Muñoz como miembro alterno del FEI, pero la Cámara de Representantes rechazó esta nominación. No lo avaló. Se habla mucho de que la Cámara de Representantes de Puerto Rico respalda la candidatura de Pedro Pierre Luisi, mientras que el Senado está con la candidatura de Wanda Vásquez. Otra lucha de poder en el gobierno. Nótese que la gobernadora ha puesto en tela de juicio la integridad de nuestras instituciones, con sus expresiones en contra de la Cámara de Representantes, que es parte de nuestro poder legislativo y también del mismo FEI, y todavía los hay por ahí que dicen que no hay una lucha interna en el PNP. Y tienen razón, no hay una lucha interna en el PNP. Esto es una guerra civil. Es una batalla fratricida. Hagamos unos cuantos comentarios sobre el particular. Este último cuatrienio ha sido desastroso para todos los puertorriqueños. No me refiero a los desastres naturales que han ocurrido en estos últimos cuatro años. Dos huracanes, un terremoto y varios sismos que no terminan, y ahora una pandemia. Tuvimos la primera renuncia de un gobernador en la historia de Puerto Rico. Ese gobernador del PNP salió en medio de escándalos muy serios y cuyos problemas siguen sin resolver. La gobernadora Wanda Vásquez Garcet ocupa el puesto de manera constitucional como gobernadora de Puerto Rico. Al principio se cantó no política cuando comenzó su administración. Se trató de restar importancia a los tumbes de dinero multimillonarios sobre la compra de lo que se llamó las pruebas fatulas del COVID-19. Se pronunció a la gobernadora en defensa de esas transacciones llamándolas dentro de la ley. Pero cuando comenzó a salir la verdad del asunto, no perdió tiempo en pronunciar su condena contra los que había defendido anteriormente. A las compras de pruebas fatulas siguieron otros escándalos, de los cuales el de los suministros de Ponce forma parte. Acto seguido comienzan los despidos y pedidas de renuncias de miembros de la administración de Wanda Vásquez Garcet. Este asunto del referido al FEI es de los últimos en la lista. Para acabarla de complicar, todo esto ocurre en un año eleccionario. Así que cuanta conferencia de prensa, cuanta acción u opinión haga la gobernadora, se tilda de campaña primarística, pues la no política ahora quiere continuar siendo gobernadora. Esto se da porque los hay en el PNP que no quieren a Pedro Pierluisi como gobernador. Recuerden cómo fueron las primarias entre Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló, para darles un ejemplo, hace cuatro años. Ya que no tienen a más nadie a la mano para ser contrincante de Pierluisi, meten a la incumbente constitucional en la carrera. La cosa es no dejar a Pierluisi ser gobernador. La actitud del PNP es escandalosa por demás. Culpable o no de lo que se le imputa, Wanda Vásquez Garcet es la gobernadora constitucional y es miembro de ese partido. Claro que hay divisiones y controversias en los partidos de la oposición. Pero esta situación interna del PNP apuesta a nuestras instituciones de gobierno en entredicho. El puertorriqueño es noble de carácter y generoso de corazón. El puertorriqueño tiende a tener una lealtad sin límites en aquello en lo que cree. Pero este es el momento en que entendamos que la lealtad no puede ni debe ser ciega. Las instituciones de gobierno están para el servicio y bienestar del país. Persona o institución que prueba no ser adecuada para ese fin debe ser removida. Eso fue lo que hicimos con Ricardo Rosselló hace un año. Es nuestra responsabilidad como pueblo buscar nuestro bienestar y el de nuestros hijos. Trabajar por un futuro justo y proveedor. Los politiqueros seguirán mintiendo y tergiversando la realidad a su conveniencia. El PNP miente cuando promete una estadidad que bien sabe no llegará. Pero lo hacen para mantenerse en el poder. El PPD insiste en un estado libre asociado que ha sido rechazado por la mayoría de nuestro pueblo. Cansado de más de 60 años de promesas incumplidas y vacías. No puede mejorarse el ELA. Estados Unidos no puede dar garantías a un territorio no incorporado como lo es Puerto Rico que den ventaja a este territorio por encima de los estados que son miembros de la Unión Estadounidense. No sigamos creyendo fantasías. Incluso ahora se habla de comunidad autónoma. No existen las comunidades autónomas dentro de los Estados Unidos porque no es ese su modelo de gobernanza. Las comunidades autónomas existen bajo el modelo de gobernanza de otros países como lo es España, por ejemplo. Y esto se da porque España no es un país compuesto por una unión de estados como lo es los Estados Unidos. Es por eso que tiene ese nombre como país, los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos no pueden hacer cambios a su constitución para mejorar el sistema de gobierno de Puerto Rico y darle ventajas a un territorio no incorporado por encima de los estados que componen la Unión. Sencillamente, eso no puede ser. Las decisiones en el Congreso Federal se toman entre los estados y no por promesas de campaña que haga un candidato a la presidencia de la nación estadounidense para ganar votos. ¿Recuerdan la visita de Barack Obama a Puerto Rico y todas las promesas que hizo durante esa visita? ¿Recuerdan sus discursos tan bonitos sobre nuestro derecho a la libre autodeterminación? ¿A la autodeterminación de los puertorriqueños? ¿Dónde quedó todo eso? En nada. Porque estas decisiones no las toma el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos no es un dictador. Es por eso que hay una separación de poderes en la administración de una república como lo es los Estados Unidos. Para darles un ejemplo, no es el presidente quien declara la guerra a otro país, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. El presidente fue al Congreso Federal, compuesto por todos los estados, a pedir que se hiciera esa declaración de guerra y fue el Congreso quien hizo la declaración de guerra. No es el presidente quien puede darle o negarle la estadidad o la independencia a Puerto Rico, sino el Congreso de los Estados Unidos. Es por eso que el Congreso está por encima, sí, por encima de la Constitución del Estado Libre Asociado. Y es por eso que fue el Congreso quien hizo la ley promesa y no se impuso la Junta de Supervisión Fiscal. No hay gobernador de Puerto Rico, de ningún partido, que pueda prometer remover la Junta, porque ese poder no lo tenemos nosotros. Repito, no lo tenemos nosotros. Las promesas de la gobernadora sobre subir lo de los retiros a nivel de la Constitución de Puerto Rico no se pueden cumplir. Podemos hacer todos los referéndums o plebiscitos que queramos sobre esto, pero no va a pasar nada, entendámoslo de una vez. Es igual que con los plebiscitos que hacemos sobre el estatus. Van siete y no va a pasar nada porque esa decisión sobre el estatus de Puerto Rico recae sobre el Congreso Federal y no sobre lo que digamos los puertorriqueños. Quien te diga que nosotros podemos exigir, demandar la estadidad o la independencia a los gringos, te miente de la manera más descarada y te falta el respeto sin consideración alguna. Ahora, puertorriqueño, hermano mío, no estamos en los años 40 ni en los años 50. Vivimos en el año 2020 en el siglo XXI. Nuestra gente ha ido despertando y se ha dado cuenta de que hay cosas que ya no sirven. Hay que hacer cambios en nuestra situación. Los cambios no se hacen de la noche a la mañana, pero lo primero es ir despertando, ir dejando de creer en estos líderes que se preocupan por ellos mismos y por nadie más. Es un descaro que con la deuda que tenemos, con las injusticias a los pensionados, a las comunidades más pobres, a los más vulnerables, aquí haya gente con unos sueldos tan asquerosamente altos mientras no se ve qué es lo que hacen en sus puestos. ¿Recuerdan al señor Higgins Tres Palitos? ¿Recuerdan la clase de sueldo que se le dio a ese señor y a doña Julia Keleger, exsecretaria de Educación? Claro que estos problemas no se solucionan de la noche a la mañana, pero se empiezan a solucionar sacando a la tropa de ineptos, irresponsables, corruptos y timadores que tenemos en el gobierno. No sigas votando por ellos, por favor. Busca la verdad. Infórmate de veras cómo son las cosas. Quítalos del puesto de ventaja que tienen ahora mismo. Usa tu voto para crear cambio, pero cambio verdadero. El gobierno está para servir al pueblo, y no al revés. Entérate de lo que pasa a diario en tu isla, tu país, el que un día dejarás a tus hijos. No creas lo que dice fulano o mengana sencillamente porque son fulano o mengana o porque son del partido por el que votaste siempre toda tu vida. No le tengas miedo al cambio. No permitas que tanta mentira te arrebate lo poco que nos quede en Puerto Rico. Vota no a la estadidad en el plebiscito. Los PNP saben que no conseguirán la estadidad, pero no es eso lo que quieren. Quieren convertirnos en un territorio incorporado en el que seguiríamos perdiendo nuestra identidad de pueblo. Identidad por la que hemos luchado contra el invasor por más de 122 años. No permitas que nos ganen después de tanto luchar. Lucharon nuestros mayores para mantenernos hispanos, que es lo que somos. No des tu tierra al extraño, por más que te pague bien. El que vende su terruño, vende la patria con él. Nos decía el poeta Virgilio Dávila, el mismo que estudiamos en la escuela. Hoy, más que nunca, son ciertas esas palabras. Puerto Riqueño, defiende lo tuyo, lo que le dejarás a tus hijos un día. Saquemos a todos estos mentirosos y ladrones del gobierno y comencemos a luchar por nuestro Puerto Rico, por un Puerto Rico mejor. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelantes Reunificacionistas de Puerto Rico y España. Nos veremos la semana que viene. Muchas gracias y adelante.